¿Cómo andan, che? Me viene vestido para la ocasión, ¿arre? Para ir a la playeta a esta pachera, boludo, y como el GTA de Miami Como que el pijama no va, ¿no? Pero... Está linda, amigo Bueno, a ver, lo arranco nomás Amigo, ¿no sabes lo que me costó hacer andar este juego, boludo? Con todas las mierdas que tuve... ¿Este juego? ¿No tengo miedo de decirlo? Es craqueado, que no íbamos a buscar Steam Rockstar venía a buscarme Pagué por el de Steam Y el de Steam no anda, la concha de tu madre Todos me dijeron, bajate el trucho Y meterle los modos, para que se anda bien Dije, listo Ay, amigo, qué recuerdos me trae este juego, chabón, por Dios Permiso, permiso Qué recuerdos me trae, boludo Este fue el primer GTA que conocí en mi vida, boludo El primero ¡Kittimazo, amigo! Qué recuerdos, man No me acuerdo qué día tenía cuando jugué este juego yo, boludo Amigo, fuera de joda Este GTA Tiene mejor Mecánicas de manejo Que muchos juegos de hoy en día, boludo Literal No sé si jugué alguna vez al Watch Dogs Ay, por Dios Qué feo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? La concha de tu madre Dame a tu señora Dame a tu señora Concha de tu madre Che, ¿y si le pegá a la vieja? ¿De dónde? Concha de tu madre, boludo Concha de tu madre Ah, le chupó todo un huevo este loco, boludo Eh, viejo Escuchame una cosa Vení para acá Uh, está el poli ahí Me chupa la pija, rey Quédate ahí abajo, pa Nos vemos Suerte Viejo de mierda, boludo Atrevido Ah, fachero Fachero ¿Qué? 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 Tranqui, boludo Tranqui, el viejo amigo Oh, hola, lindo Hola, lindo ¿Cómo andas, papá? Está flojito el trote, eh Lindo polígono, mamu Uh, acá había Sí, 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 papá ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ya veo que me mato por pelotudo Uh, como que no puedo en 3H No puedo en 3H ¡Eso! ¡Esa! Bueno Hasta ahí llegamos, arre ¡Holy! ¡Holy! ¿Y acá qué tengo que hacer? ¿Tengo que pegar más? ¿Viaje? ¿Qué pasa, papá? ¡Rele! ¿What? Ah, listo, está bien Tranqui Me encanta que todo el mundo choca re bizarro, boludo ¿Te va a bajar, padre? ¿Por qué hablaba así? ¿Te va a bajar, padre? La física que tiene, amigo Me cago de risa ¿Cómo agarrar el martillo? Eh, gato Eh, Gil Vos sos de la cámpora Uh, pará que me van a quedar matando ¡Movete, pelotudo! Ok Dale, eh Movete, pajero Pumba, pumba, pumba No sé, primero vamos a salir acá Porque me van a quedar matando, boludo Uh, no me deja ¡No, no, no! ¡Dejame parar, boludo! ¡Era joda, boludo! Amigo, no me puedo parar Uh, se la repuso Ese juega para mí Es la concha de tu madre Uh, me da como tanquear los locos estos Eh, 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 eh Nos vemos Amigo, no me dejan ir, boludo Dale, gordo, Luigi Esta que los repareó, boludo ¿Para qué me la quedan matando, boludo? No creo que los maten Vengan, 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 vengan Tranquilos, dale, dale Permiso Nos vemos Hey, al agarrarme Amigo Puta, ¿sabes qué? Tenés podrido, loco Tenés podrido What? ¿Le arranqué la cabeza? ¿Esa? ¿What? Eso sí no sabíamos Bueno, ahora sí no me van a poder Nos vemos Anda, agarrame la concha de tu madre, boludo ¿Qué? Buenas ¿Cómo va, papá? Permiso Vengo a jugar al golf con un martillo Uh, si me puedo subir mejor, ¿no? Permiso Uh, pará, que me van a cagar a palo Vamos a correr al viejo Creo que no vamos a correr al viejo, ¿verdad? Creo que me van a hacer cagar a mi ¡Vas a cagar, so... Uh, este juega para mí, boludo Amigo, estoy huyado, estoy huyado, estoy huyado, estoy huyado, estoy huyado, estoy huyado Amigo No me la conté que se me escapa el viejo No me la conté que se me escapa el viejo Dale, pelotudo Amigo, qué cáncer que es este juego Uh, no, me dejó abajo, me morí No, no me dejó abajo ¿Qué tengo que ir corriendo, entonces? A ver, viejo de mierda Dale, viejo hijo de mil, puta Uh, amigo, está en todo re tráiler, boludo Ay, no puedo correr más No puedo correr más, me estás cargando Me estás cargando y no puedo correr más, boludo ¿Puedo agarrar? No puedo, boludo No puedo, no puedo, no puedo Bajate, bájate antes que te maten, boludo Uh, viola Ese me ayudó Nos vemos Listo Ahora sí, papá Amigos, re traje No me acordaba que eran tan traje estos locos Lo vamos a tirar a la wall, pelotudo ese ¿Qué es esta, amigo? Aparecen autistas chocadores, boludo Ehhhh Vamos a hacer bajas Dale, 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 dale Cabe el martillazo ¡Pá! ¡Qué estanque, amigos! ¡Ey! No, 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 no No lo estamos entendiendo, padre No lo estamos entendiendo Siete Bueno, bueno Para que este Deje de romper las pelotas No, 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 no Que no se me escape, que no se me escape Que no se me escape No me la conté que se me escapa No me la conté que se me escapa No, 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 no No se va a escapar a ningún lado Amigo, no puede ser tan difícil La puta que lo parió ¿A dónde vas, pelotudo? Ahí está, la concha de tu madre Tan complicado me la iban a hacer Juego de mierda Dame la moto No, 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 agarra la moto No agarra la moto Te van a bajar, boludo Vamos a guardar Y venimos al puticlub Así miramos lo de... Lo de cómo es Lo del pito Bueno, miramos el pito gigante, muchacho Y seguimos con la misión, ¿arren? Concha de tu madre Ah, ah, pero están todos recopados acá, boludo Bueno, llegamos A concha de tu madre Bueno, llegamos a tiempo, boludo, ahora Qué hijos de mil putos, boludo Aparte me recaga la vida, boludo Me hace mierda Vamos a ver, ¿eh? Ahí está el pito, mirá Mirá vos, boludo Mirá vos, nunca lo había visto Igual la misión de... De... ¡Uh! Chiquito avión La misión de esta, de explotar esto Es mucho más adelante, ¿no? ¡Es ahora! ¡Amigo! Pensé que era mucho más adelante Re complicada esta misión, man ¡No! Amigo, es re complicada Era complicada para la primera Me quería imaginar para la PC, boludo ¡Oh, amigo! ¡Qué misión de mierda! Esto es más complicado que dar souls, amigo No me la conté ¡Qué paja, amigo! ¿Cómo es esto? ¡Oh! ¿Y cómo doy vuelta? Ah, con la E Ahí ¡Ay, amigo! No me la conté ¿Y cómo la agarro esto? ¿Se agarra solo? ¿Cómo hago para ir para adelante? Pero... ¿Cómo hago para ir para adelante, amigo? No, no estoy dando como ir para adelante ¿Qué es esto, amigo? ¡No! ¡Qué controles de mierda, boludo! ¡No! ¡Qué controles de mierda, amigo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, amigo! ¡Qué controles de mierda! ¡Qué controles de mierda, amigo! ¡Por Dios! ¡Concha de tu madre! ¡Da la vuelta, pajero! ¡Da la vuelta, pajero! ¡Qué misión de mierda, la concha de mi madre! ¿Dónde tengo que poner el otro? ¡Ay, acá no era! ¡Me estás jodiendo! ¿Dónde es? ¡Ay, amigo! ¡Ay! ¡Buey, amigo! ¿Qué onda este? ¡Buey, amigo! ¡Dé buena chota, boludo! Si no sale... Si no sale en esta, me voy a hacer las otras misiones, ya fue No, igual se me traba el cerebro, amigo Se me retraba el cerebro Pero no... ¿Nos puedo matar ahí? Amigo, ¿pero por qué no los mato? Me estás cargando Me estás cargando ¡Me estás cargando! ¡Subí, pajero! No, me la conté No, la intento una vez más Yendo para arriba de todo y fue, boludo No, ¿sabés qué dice? ¡Ay, acá! La dejo para el fuego, boludo Mucho estreal pedo Mucho estreal pedo Vamos a hacer la que es una importante post de fuego, boludo Abrazo, Ramón, amigo Por leerte, Ramón La concha de tu madre Ah, tengo que atraer dos polis al carajo No había leído eso, boludo ¡No, no! Amigo, pero si no te estabas moviendo ¡Arre! Que no me perseguía Le rompí al orti y no me seguía, loco ¿Dónde creería el choque de corte, amigo? ¿Para que me siga? Ahí está ¿Cómo me va a desaparecer? No, no me jodas que se me murió Uh, se ha re huido, pobre Che, si te corré, Neri Che, si te corré Me lo estás matando Ahí está, padre Te voy a tener que matar igual así viene más poli Bueno, ahí está Ahí viene todo Ahí vamos ¡No me maté, Janero! ¡No me maté, Janero! No, 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 no Ahí está Vení, papá No sé si tienen que entrar o tengo que entrar en un autobús No me acuerdo de eso ¡Ay! ¿Pueden entrar, por favor? No, si me voy a poner el auto ahí, boludo Yo no te puedo creer Uh, va a explotar eso, amigo Creo que tengo que entrar en el auto, ¿no? Ah, no, ahí está Viola Al fin, boludo ¿Buenas? ¡Acá no pasó nada! Me cagué todo, boludo Eso no fueron 5 segundos, amigo Amigo, me cagué todo, boludo Eso no fueron 5 segundos, boludo Me va mentiroso que yo en la cama, boludo, eso ¡Uuuh! ¡Trayhard de mierda! ¡Oh, me la conté! No, me la conté, amigo ¡Oh! ¡Qué épico, amigo! ¡Oh, amigo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uuuh! Mirá cómo te manejo, papá ¡Pará, la concha de tu madre! ¡Uh! ¡Oh, amigo! ¡Se repudrió! Pará que estoy en una persecución debido a muerte ¡Ah! ¡No me la conté! ¡No me la conté, strike! Che, se me explota el auto, boludo Se me explota el auto Se me explota el auto Dale, pa Dale que estás acá nomás Dale que estás acá nomás Dale que estás acá nomás No me disparen, no me disparen No me disparen Gracias ¡No! ¡Oh, te fuiste boludeadísimo! ¡Te fuiste boludeadísimo, papá! ¡Te fuiste boludeadísimo, papá! ¡No me la conté! ¡Bajate, bajate, bajate! ¡No me dejes bajarme! ¡Saca la arma! ¡Uh! ¡Dale, papá! ¡Sí, papá! ¡Y con toda la rueda pinchada! ¡Olvidate! ¡Olvidate, amigo! ¡Ja, ja! Protege al coronel y su yate ¿Con una espada? ¿Crees que te la protejas con una espada, boludo? ¿Y si les tiro una de esto, qué pasa? ¿Llega la de esto? ¡No, me la conté! Bueno, tenemos una baja, coronel Tenemos una baja, repito Tenemos una baja, coronel No sé si hay otro mal, pero vamos a ver ¿Cómo mira para arriba, loco? Che, amigo, como que se te voy a la mira ¡No me la conté! ¡No me la conté! ¡No me la conté! ¡No, amigo! ¡No me la conté! Bueno, tranqui ¿Nunca le explotó un helicóptero en el yate, muchacho? ¡Oh! ¡El apache! Y no te veo justamente, re Acá me acuerdo que en aquel momento Había una mina con unas re tetas, boludo Y cuando era chiquito dije Amigo, qué buenas tetas que tiene la loca esa ¡Re pajín! Pero bueno Parecida, pero no era esta Esta rey era otra que tenía unas tetas de estrella Me acuerdo, patente ¡Esta era la loca! Lleva la chica, vuelta al estudio, pa' Mirá qué linda que está, boludo O sea, la operación de teta le salió un poco mal Pero... Está linda Está linda Está linda la minita ¿Por qué la hacían caminar así, amigo? Re exagerado, boludo Re exagerado, amigo O sea, yo te entiendo que la minita Tiene que caminar más o menos sensual, amigo Pero literalmente iba, tipo Tipo así, boludo ¡Hala, mono! Repaginen los chabones de Rockstar, boludo ¿Qué viene? ¿De frente? Ah, listo, buenísimo Ahora va ¡Bumba! Andá a entregar pizza con diosito, pelotudo Tomá Puta casa La misión más fácil de todo el GTA, boludo La misión más fácil de todo el puto GTA Me cago en todo No tenía ganas ¡Uh, a ver, a ver! ¡Pará, para, para, para! Vamos a matar al guachín este ¡Bumba! ¡Uh, perdón, señora! Listo ¡Eh! ¡Pero te ayudé a matar al guachín! Bueno, fue un uno por uno Es un ladrón menos la calle, ¿verdad? Pero tengo buenas pilas, boludo Pasa que yo soy muy streamer, boludo Eso de no estar ¡Cucha de tu madre, vieja trola! Eh... Bueno, me siguen de estrella Yo me sigo y me han nacido un montón de chabones, boludo O sea, acababa de disparar en un aeropuerto Me esperaba que me sigan un par de chabones Sí, sí Me parecía que tan fácil no iba a ser Me parecía ¡Uh, amigo! Me parecía que tan fácil no iba a ser La concha de la madre ¡Uh, me hicieron mierda al auto, amigo! Me hicieron mierda al auto Voy a tener que bajar ¡Me morí! ¡Me morí! ¡No puedo bajar! ¡No puedo bajar! ¡No me la con... Muy bien Hacer la misión Tiltiante La misión más de mierda de todo el GTA Lo haces dos o tres veces Ya te quedan los controles mentalizados Ahí está Lo tenés todo el día, papu Para hacer la misión Ahí va, bien Uno en el chat, muchacho Dale Una más, papá Una más Una más ¡Uh! Gracias por el spam de uno, muchacho Gracias por el spam de uno, muchacho Dejamos la bomba ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, papá! ¡Uy, mirá que esa explosión! ¡Qué real, amigo! ¡No! ¡Me han los vidrios volando por todos lados, boludo! ¡Me vuelvo loco! ¡Amigo! Y mil dólares me dieron nomás ¡Date a la concha de tu madre, boludo! Y mil dólares me dieron nomás ¡La concha de tu madre, boludo! Mil dólares nomás ¡Date a la puta que te parió, boludo! Decí que es una mega depo ¿Y si no? Siempre confío en el corki Olvidate, papá Agarré el paquete de base ¡Rompimos todo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.